Empiezo también a esto, vamos a darle caña por acá. Sí, ¿puedes compartir en el clip y en los grupos? Sí, sí. Ahí, vamos a darle. Esperen, ¿eh? Estamos en eso, calentando motores acá. Con mi amigo Marc. Vamos, amigo Marc. Vamos. Vamos. Vamos de vuelta, Marc. Vamos. Vamos. Vamos, Marc. Vamos, Marc. Vamos, Marc. A ver, vamos a ir. Ahí está. Aquí, ¿no? Ahí está. Carlos Sala. On your page. Vamos. Vamos al page. Y esto lo voy a compartir por acá. Go live. Ahora, yo voy a ir go live. Preparando. Todos adentro que hay sorpresa. Voy a empezar a grabar. Ah, ok. Grábalos también. Yo estoy grabando ahora, la abrí. Perfecto. Lo graben siempre que ve. Ok. Bueno, acá ya estamos en directo. Y ahora voy a compartir. Ok, baby. Bueno, vamos para acá. Esto. Compartir. Vamos a que me salen mil cosas. Mientras tanto, les doy la bienvenida, Ángel. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Clarisa Navia, Daniela Reglano, Primo. Regla. ¿Quién es Regla? Hola, Regla. ¿Cómo estás? Daniela Reglano, te mando un beso, Guillermo. Dani, abrazo, Máster. Comendiamo. Dani, el tren está en la estación y está por salir. Se fue de Macondo, ya va por... Está llegando... Hace pip. Sí, señor. Estamos en el andén número 4 y está saliendo, está chiflando. Ok. Yo diría que casi... Hola, buenas noches, Regla. Ya estamos con el máquina. Ok. Bueno, yo diría que esto ya está. Un segundo reloj que yo ahora... Esto lo acabo de compartir. Ok, yo diría que estamos. Y ahora voy a buscar una cosilla y ya estoy, esto lo cierro, que no me sirve. Afuera. Esto no me sirve afuera. Esto no me sirve out. Out. Y acá estamos. Bueno, ya estamos, más o menos. Bueno, qué bueno, qué bueno que es estar por acá. Un segundito, voy a buscar el móvil, donde se nos vayan y ya estoy. Vamos, perfecto. Vamos, perfecto. Bueno. No, hoy no está Carlos Berenita porque hoy tenemos la sala un poquito... Es tan especial que ya voy a contar Guillermo, si es el motivo, no te preocupes. Entonces, Regla dice, estoy muy emocionada, vosotros me escucháis, que soy nueva. Sí, te escuchamos, te leemos. No se te escucha. Te leemos. Te leemos, muy bien. Bienvenida Gaby, Ismael, hola. Neto. 22.45, bueno, 22.50 y 5 España, casi 7 horas Nueva York, casi 18 horas Argentina, casi 16 horas México, Colombia, Perú. A ver, ok. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo van, lais? Rojas, Cristian. Hola, Gaby, buenas noches. Ok, chicos, ya estoy. Perdón, perdón, perdón. Bueno, buenas noches a todos. A ver si se escucha bien, si se ve bien por acá. Te manda saludos acá, Regla, que dice que está muy emocionada. Que es nueva, si la escuchamos, no te escuchamos, pero te leemos, perfecto. Muy bien. Todos escuchan a Guillermo, confirmen con un uno. Sí, escuchan, porque yo creo que va a ser un muy buen webinar, va a ser muy educativo, va a ser muy interesante. Lo dije en un pequeño Facebook Live que hice un par de horitas antes. En tanto, bueno, me presento para el que no tiene por qué conocernos. Este es un programa que es frecuente, recurrente, todos los martes. Es un programa que hacemos desde Expansión. Expansión es un programa de asesoría en negocios digitales y de coaching uno a uno. ¿Y para qué está orientado? En este caso, los martes los orientamos a emprendedores. Nos dirigimos a los emprendedores con o sin experiencia, que de alguna forma están buscando siempre emprender, o por primera vez, si nunca han hecho un negocio en red, o hacerlo mejor. Cuando yo digo mejor es porque ya están en los negocios en red, independientemente de tu nicho de mercado, pero hay algo que falta. O falta continuidad, o faltan ganancias recurrentes, o falta un negocio estable que permita predecir y un poco anticipar algún tipo de ganancias que vamos a tener. ¿Y por qué vamos a decir que estamos nosotros acá? Porque bueno, en el programa de expansión que dirigimos los martes para emprendedores, hoy nos acompaña, como siempre, Denise Ceballos, ella es cubana, ella es cubana, pero vive en España. Está también Laura Robinson, ella es argentina, pero como tiene que ser, no está en Argentina, está en New York. Y también tenemos a otro argentino que es Christian Suter, como debe ser, que es argentino, pero vive en Ginebra. Y tenemos el invitado de honor, la persona por la cual hemos un poco armado bastante así a último momento, porque creía que podía ser una forma de inspirarlos. Mi objetivo, el objetivo de todos nosotros que estamos acá, es hoy inspirarlos. No para hablar de nosotros, ¿eh? Nosotros somos un medio, somos un puente, somos un trampolín para que tu negocio crezca. Y yo hoy he identificado en Facundo, y después les iré diciendo quién es Facundo Pérez, iremos descubriendo, se va a ir presentando un poco a él, le vamos a ir haciendo algunas preguntas también nosotros, y qué fue exactamente lo que unió a Facundo Pérez con nosotros. ¿Cómo es posible que una persona que es experto en un nicho de mercado muy específico, que viene haciendo un tipo de negocios en un nicho que no es el nuestro? Porque como bien saben, nos dedicamos más a la formación, a la asesoría, a ayudar a cualquier persona desde nuestro lugar, desde los conocimientos que tenemos como equipo, a mejorar lo que lleva muy bien, a sistematizar procesos de trabajo, es decir, todo lo que nos declare el cliente, donde se pueda crecer, mejorar, sistematizar, obtener resultados mejores, o con menos esfuerzo, resultados más contundentes. O un proceso para volverlo, digamos, menos, dedicar menos tiempo al proceso, y hacerlo más automatizado. Es decir, por mil motivos, nos vamos encontrando con emprendedores, y acá nadie es la excepción, siempre estamos evolucionando en la red, y nuestro objetivo es trabajar para que el cliente tenga resultados mejores de los que ya tiene, o que obtenga resultados si no los tiene. ¿Qué decirles? Yo ya los quiero presentar, bueno, yo me presento, soy Guillermo Gagliardi, también soy otro argentino, pero vive en Europa, vivo en Italia, en el lago di Como, frontera con Suiza, y como ven, nadie está en su lugar, yo creo que hay uno solo que está en su lugar, y esa persona es Facundo Pérez, así que, Facu, si tenés ganas de encender la webcam, muy bienvenido, buenas noches, buenas tardes para Facundo, porque ahora nos irá diciendo de dónde es, de dónde vive, de dónde está en este momento, porque este hombre se mueve mucho, aunque así lo ven carita de bueno y carita de ángel, pero es una persona que se mueve mucho, está físicamente poco en un lugar, y ahora nos irá contando un poquitito, sé que hay un tour dentro de poco, pero bueno, en tanto, Facu, bienvenido a este webinar, estamos muy contentos de hacer esta entrevista, y por sobre todo, bueno, presentate como quieras vos, yo después te iré poniendo con los chicos, con Laura, con Cristian, que tenemos un poco más de relación, Denise, por ahí te conoce menos, Denise, ¿tú lo conoces a Facu? ¿Lo has conocido de persona? ¿Has hablado con él? ¿Has tenido la oportunidad? No, ok, bueno, entonces iremos más conduciendo la entrevista con Cristian y con Laura, que sí, tenemos un poco la suerte de habernos conocido, y quién sabe, quién sabe qué haremos en el futuro, y qué estamos haciendo, eso sí, qué estamos haciendo en el presente, eso lo tenemos claro. Así que Facu, bienvenido, y bueno, contanos dónde estás en este momento físicamente, introducite, en breves palabras, como vos te quieras decir, después iremos poniendo etiquetas y adjetivos, ¿ok? Muchas gracias por la introducción, gracias Laura, Cristian y Denise por haberme invitado a esta sala, esta tarde, esta noche, o este día, no importa dónde se estén conectando, lo importante es que estemos todos juntos acá. Ahora estoy físicamente en Buenos Aires, en la ciudad capital, me encuentro en un café, así que disculpen el ruido, justo, bueno, salía, le estaba comentando a los chicos, salimos de una reunión y tenía este compromiso con ellos, así que, bueno, hice lo imposible para llegar acá, así que, muy contento, bueno, muy contento por estar acá, por haber sido parte de este encuentro esta tarde, y principalmente por haberlo conocido a los chicos, la verdad que son gente muy especial, no hace tanto tiempo que los conocemos, y en el poco tiempo han demostrado mucho interés, y dedicación por sobre todas las cosas, que es lo más difícil de encontrar en estos momentos, porque la gente, es como que, cuando se habla de negocios online, es algo muy volátil, como que no es real, porque al ser virtual y no poder palparlo, da la sensación de que es algo que no existe, y entonces eso nos genera un compromiso, y los chicos, todo lo contrario, mandamos un compromiso bárbaro, tanto no solamente conmigo, sino con todo mi equipo, que eso es lo más importante para mí, creo que el compromiso no es con uno, sino con el equipo, y es lo mismo que encontré acá con todo este equipo, así que, nada, súper contento de haberlos conocido, de poder estar compartiendo con... ¿Qué más decirles? Primero todo, Facu, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no contás un poquito en qué contexto, después vamos a decir en qué contexto nos conocimos, pero, ¿a qué te dedicas? Porque yo he hecho un título de este webinar, es como yo te veo, y creo que después diré por qué quise forzar una entrevista, ¿qué hay en común? Pero vos desarrollás Facu es argentino, como se habrán dado cuenta, es argentino, nos acomuna, en tanto la raza, algunos que estamos acá, al Cristian, a Laura y a mí, que somos argentinos, Antonio Zambrano, que se acaba de unir, que es pura cepa española, nace y vive en España, y es de España, Denise no, es adoptada española, pero es cubana, pero, Facu, ¿a qué te dedicas exactamente? Porque yo te he definido un líder, y un experto, en un nicho de mercado muy específico, y como bien sabemos, nosotros no desarrollamos, ese nicho de mercado, ni ese tipo de negocios, pero algo igual nos ha acumulado, y después lo iremos descubriendo. Totalmente. ¿Por qué no te definís vos? ¿En qué considerás, como yo te he definido, que sos un experto y un líder en materia, en ese nicho específico? No sé si un experto y un líder, pero bueno, hago todo lo posible, y hasta lo imposible muchas veces también. Ya te digo, mi devoción es desvivirme por mi equipo, es lo que me mantiene despierto de noche, y cuando me llevo a dormir es lo que me hace despertarme a la mañana. Es lo único que me interesa, es que todos estén bien dentro de mi equipo, de mi gente, y que todos estén conformes. Creo que es lo mismo que encontré acá en cada uno de ustedes. Por eso, eso creo que es lo que nos une. A lo que me dedico, mira, principalmente siendo un poco de historia, el currículum, hace aproximadamente unos 6, 7 años, empecé con los negocios digitales, negocios online, empecé con, digamos, hacer productos de afiliados, venta de productos, digamos, reventa de productos de afiliados, productos de, hice el producto, o los PLR, conocidos como PLR, eso, eso, digamos, fueron mis inicios dentro de los negocios digitales. Me gustó mucho realizar esto, me gustó, la verdad que fue algo muy entretenido, aprendí mucho de distintas cosas, cosas de AdWords, de AdSense, y de cosas muy complejas que, hoy por hoy, por suerte, ya no las manejo. Luego de eso, me presentaron el mundo del Network Marketing, que fue algo que me apasionó, me apasionó, y es lo que sigo practicando hoy en día, porque justamente esto de conocer gente nueva todo el tiempo, de gente emprendedora, de gente que siempre está buscando algo distinto, que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre quiere aprender algo nuevo, quiere formarse, quiere capacitarse, quiere perfeccionarse en algún área de la vida, en algún área de desarrollarse profesionalmente, eso fue lo que más me impresionó de esta industria, y bueno, principalmente, es decir, saben, como saben, no sé si conocen, el Network Marketing se divide en compañías, digamos, está como seccionado en compañías, o en pequeños micronichos, y a veces es muy difícil encontrar el lugar apropiado, o el lugar indicado para cada uno, porque somos todos distintos, lógicamente. Creo que los primeros lugares, por lo que pasé, no fueron los más apropiados, pero así todo, así todo, pude tener unos muy buenos, creo que, y entendí también que de hecho mucho depende de cada uno, ¿no? No depende del producto, muchas veces es más fácil echarle la culpa al producto, o echarle la culpa a la compañía, o echarle la culpa a nuestro upline, nuestro downline, nuestro crossline, o lo que sea, y eso fue lo que me enseñó a decir, mirá, el resultado acá depende de vos, y nada más que de vos, lo que yo forme, o como yo sea como persona, es lo que se va a duplicar en mi equipo, y lo que se va a duplicar en mi equipo, va a ser mi resultado, y también va a ser el resultado de ellos, así que, me enseñó por ahí a ser un poquito más responsable, en algunos aspectos, no en todos, como deben saberlo, pero sí me ha formado a nivel personal, en muchos aspectos, que bueno, hoy por hoy, me siento muy contento de estar realizando la actividad que realizo, no me vería haciendo otra cosa, no me vería desarrollando otro negocio, o siendo parte de un modelo de negocio, sí lo hice, aunque sí lo hice por muchísimos años, es más, creo que en los inicios de mi tarea, el network marketing lo empecé a desarrollar como una tarea complementaria a las tareas tradicionales o convencionales de negocio, ¿no? Trabajar a ver un trabajador. Acá hay gente que pregunta, yo te lo pregunto. Ah, perdón. Cuando vos te dedicabas, no, me hacen acá en privado, entonces, cuando vos te dedicabas, y hacés un trabajo, como todo el mundo lo dice, como si fuese normal, ¿no? Offline, eso también es un trabajo, pero bueno, ¿qué fue lo que te hizo? Primero lo dijiste, dijiste que lo tomaste como una actividad paralela, ¿qué fue lo que te hizo decir, ok, vamos por acá, voy por acá, lo otro no está? ¿Qué fue lo que considerás, que fue ese factor, ese click, que te hizo a vos, y te empujó a decir, me voy por acá, me voy por acá, este es mi camino? Mira, principalmente, Lau, creo que fue justamente, que me estaba rodeando de otras personas, me empecé a compartir, bueno, reuniones, cafés, presentaciones, capacitaciones, con otro tipo de personas, así, webinars online, muchas veces, escucho mucho, ¿no? Que lo que pasa acá en mi ciudadano de reuniones, no hace falta, yo, el negocio lo empecé a desarrollar desde mi casa, y ni siquiera en ese momento tenía computadora, lo hacía desde, desde mi teléfono, así que, creo que muchas veces encontramos excusas que no son así, ¿no? Como te decía, fue justamente esto, fue reunirme con otro tipo de gente, con otras personas, con gente que, bueno, que vivía la vida distinto, que tenía libertad de febrario, que podían estar compartiendo con sus hijos, bueno, yo no podía creer que, bueno, que estaba hablando con alguien, que era un martes a las dos de la tarde, y estaba con su hijo en la plaza, estaban los dos jugando a la pelota, porque nunca me había pasado a mí, ¿no? O sea, de hecho, mi papá estaba todo el día trabajando, mi mamá también, y yo a un colegio de doble turno, porque no los podía ni ver, este, entonces, ese era el modelo que yo conocía, y cuando empecé a ver eso, que gente podía tener otro estilo de vida, que podía, y, aparte, estamos hablando de un estilo de vida mucho más elevado, ¿no? También, o sea, darse unos lujos que, o sea, vacaciones en cruceros, cada dos, tres meses, y cosas que eran, ¿viste? Desarretantes en ese momento para mí. Y por hoy, está más al alcance de, lo tengo mucho más a mano, como decía, el lunes estoy perdiendo para Colombia, me volví, ¿hace cuánto fue? Hace dos semanas volví de estar un mes en Europa, y la verdad que estoy muy contento, bueno, de poder llevar esta vida, ya te digo, no me imagino otra forma, no me imagino otra forma de vida, no puedo imaginarme volver a trabajar ocho horas, o diez horas, o seis horas, y estar pidiendo, por favor, que me den vacaciones, o, si un día me quiero levantar tarde, me levanto tarde, aunque no lo hago, porque no me gusta, pero, pero bueno, tener esa libertad, ¿no? esa libertad de tiempo, sin tener que andar diciendo, o pidiendo permiso para nada. Facundo, una cosa, no la has dicho, pero la digo yo, Facundo se ha dedicado por los últimos años, siempre en un nicho específico, que es el del trading, y ahora está muy enfocado, en lo que son las criptomonedas, tiene una forma de desarrollar el negocio, y yo, cuando hice el título del webinar, al menos, es la forma en la cual yo lo he conocido, y en la cual nos hemos encontrado, considero, que es un punto de referencia, es un experto, cuando hablamos de experto, yo no sé si es el más experto del mundo, si está en el quinto lugar, o en el decimo quinto, cuando digo experto, es porque, se dedica a ese mundo, lo estudias, el de las criptomonedas, hoy, venía de una experiencia fuerte en trading, y es un poco, empieza a darle, o a orientar, una serie de, de habilidades, de formación, de tipo de nicho de mercado, donde no se fue moviendo, fue adaptando un poco, como nos pasa a nosotros, que hacemos marketing online, que vamos adaptando, ¿no? Lo que va cambiando el mercado, pero siempre enfocados, en lo que creemos, sabemos que sabemos hacer mejor, en el caso de Facundo, todo lo que es ahora, el negocio de trading, orientado a las criptomonedas, y, después yo le voy a ir diciendo un poco, cómo nos conocimos, con Facundo, con Laura, y Cristian, los tres juntos, los cuatro en este caso, qué fue, lo que nos unió, sabiendo, y declaro, que, no hacemos nosotros trading, de ningún tipo, porque yo en mi perra vida, hice trading de nada, y aún así, con Facundo, ahora, estamos colaborando juntos, estamos trabajando juntos, hay algo que nos une, que va más allá de la raza, de ser argentinos, y Facu, que eso es un honor, porque ya, cuando a uno le puede agregar, cualquier excusa para, no sé, ¿no? Puede ser porque es la raza tuya, porque es vecino de tu casa, porque fue a tu colegio, no importa, algo que te acumula, al final, el ser humano, necesita, patrones comunes, para ser parte de, y cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de, la filiación, es eso, ¿no? Yo soy hijo de, Jorge Alicia, pues soy hijo y hermano de, tengo cuatro hermanos, y eso da pertenencia, la tribu, la red es tribu, la red es ser tribal, porque, si hay algo que tengo claro, es que la red solo, no puede ser muy lejos, es muy compleja, serla solo, y con Facu, que lo considero, una persona, que ha hecho un trabajo brillante, desde el punto de vista de, el posicionamiento, y la marca, en un momento, nos encontramos, en un momento, con Facundo, nos encontramos, por algo que, él ya venía haciendo, no bien, por encima del bien, más allá del bien, y del mal, pero aún así, hubo una necesidad, recíproca, de querer hacer cosas juntas, Facu, ¿por qué, te has especializado, tanto en la parte de trading, ahora en la parte de criptomonedas, y por qué, ese nicho, le seguís pegando, y cómo te definís, o al menos, cómo te podrías definir, desde, vos mismo, ¿no? hacia, cara del público, cómo te definís, sos un asesor financiero, sos un trader, sos, una mezcla de asesor financiero, orientado a, al trading de criptomonedas, cómo te definís, porque sabes, es jodido, definís a veces, en nuestro negocio, ¿no? Porque, o una cosa etiqueta mucho en casilla, o a veces es muy genérico, y no te sentís, con una experiencia genérica, la tuya considera, es una experiencia muy vertical, cómo te definirías, vos, porque también es bueno, como yo te percibo, así te digo yo, un buen asesor financiero, orientado a, el negocio de, trading, en este caso, específicamente para la criptomonedas, que lo que hoy, es una buena oportunidad para muchos, veo que hay mucha gente, en este nicho de mercado, y es un nicho que estamos, trabajando, al menos, desde la asesoría nosotros, y, y después vamos viendo, cómo, cómo nos fuimos juntando, ¿no? Cómo fuimos juntando, cabeza y cola, de este rompecabezas, donde, como se darán cuenta, en la red, todo es sinergias, todo es alianzas, y toda es complementación, no nos hemos vendido nada, entre comillas, nos hemos, nos estamos alimentando, recíprocamente, de un ganar-ganar, si hay un ganar-ganar, entonces, la relación se va, se nutre de eso, de cómo cada uno puede alimentar, y mejorar el negocio del otro, y sabemos que tenemos dos negocios distintos, asesoramos los dos, desde el lugar muy distinto, a nuestros clientes, ¿es verdad o no, Facu? Es cierto, es muy correcto, la verdad que, bueno, mejor asesoría que la de ustedes no encontré, por eso estar acá, así que, mirá, en el tema de autodefinir, la autodefinición es muy complicada, creo que, desconfiaría de una persona que se autodefine, ¿no? Creo que el mejor para hablar de eso, es otra persona, pero, si vos me preguntás, si soy experto en criptomonedas, te puedo decir que soy un aficionado en criptomonedas, que sé un poquito más que de lo tradicional, que trato de especializarme todos los días, que invierto mucho en capacitaciones, que invierto mucho en formación, tanto dinero como tiempo también, ¿no? Porque es importante la dedicación, me encanta, cada vez es un mundo que me apasiona mucho más, y ya entrar en detalles técnicos, bueno, me vuelve loco, me asombra, es algo que, ¿sabés por qué? Porque es algo que yo me lo imaginaba hace muchos años, era como una visión para mí, viste, que este momento iba a llegar, y hoy que esté pasando, y que esté pasando como yo me lo imaginé hace tanto tiempo, y para mí era completamente un sueño, o sea, que se te venían a la cabeza, para que tengan un poco de idea de lo que es mi formación, en lo que es mi formación, mi educación formal, estudié, bueno, estudié en un colegio técnico, soy técnico electrónico, entonces, después del colegio electrónico hice ingeniería en sistemas, ingeniería en programación, nunca terminé la universidad, pero, pero bueno, viste que cuando se te venían estas ideas locas, después de alguna cerveza con un par de amigos, y entonces, que hoy por hoy esto sea una realidad, la verdad que es algo que me está volviendo loco, y bueno, todos los días, tengo un motivo distinto para seguir formándome, para seguir estudiando, para seguir conociendo más, el trading es un mundo que siempre me gustó, siempre me apasionó, y cada vez lo veo como más viable, para la gente, como que pueda llegar a adquirir la libertad financiera, creo que es el vehículo indicado para adquirir la libertad financiera, y es algo que deberían conocerlo todos, no puedo percibir que hoy la gente no entienda que es lo que es el trading, o que ni siquiera lo conozca, porque es algo a lo que estamos acostumbrados todos los días, yo voy, bueno, estamos acá comprando café, y lo que estamos en realidad haciendo es trading, ellos me están dando un valor, y yo le estoy pagando con otro valor, que para mí tiene menos valor de lo que me están dando, por eso se lo doy, ¿verdad? Es así como funciona, y lo entendí cuando lo entiendo, no puedo entender como la gente está poniendo locales para vender ropa, o para vender productos, y cuando yo tengo un local, cuando tengo un negocio, cuando vendo un producto, ¿qué me toca hacer? Estoy esperando a que venga un comprador, ¿verdad? Y ahí le ofrezco mi producto, y bueno, ¿cómo puedo conseguir más compradores? Haciendo publicidad, haciendo ads, o conociendo gente, o lo que sea, ¿verdad? En el trading pasa justamente, o sea, eso no hace falta, no tengo, siempre tengo libertad de compra y venta, porque buscar es la oportunidad, eso es lo que, lo que me gustó, lo que me apasiona del trading, ¿no? Es poder reconocer la oportunidad, es volverte un francotirador en la oportunidad indicada, y bueno, y tener los huevos para tirar el tiro, ¿no? Pregunta indiscreta, ¿te has pegado algún palo fuerte con el trading? Muchísimos, muchísimos. De rigor. Muchísimos. Muchos, muchísimos. Me he pegado más palo con el trading que aprendí a andar en bicicleta, pero, pero, y bueno, otra cosa que aprendí, el trading creo que me sigue formando, no solamente como trader, como profesional, sino como persona, para mejorar el estilo de trading, porque antes hacía mal un trade, o hacía mal una operación, o cualquier cosa, y bueno, quedo ahí, y puteaba, y todo el día viste mal humo, la típica, no la clásica, y a ver, para si empiezo a tomar nota de lo que hice mal, entonces anotaba, a ver, entré acá, entré acá, hice esto, y en qué situación se dio, bueno, se dio en esta situación, ¿cómo salí? ¿perdí o gané? y perdí, bueno, ¿y por qué perdí? ¿y por qué fui un boludo? ¿por qué no leí bien? ¿o por qué estaba distraído? X motivo, ¿no? Fantástico, ahora después empecé, y me empezó a mejorar mi estilo de trading, porque después de ya tener el, lo tengo acá, ¿no? Siempre conmigo está, después al tener esta bitácora de seguimiento, empecé a hacer lo mismo en la vida, y empecé a ver, ¿cómo fue mi día de hoy? ¿no? A recapitular, ¿cómo fue mi día de hoy? ¿fue bien? ¿fue bueno? ¿fue productivo? ¿qué podría haber hecho mejor? ¿qué podría? Y, y bueno, la verdad que, que decirles, ¿no? Hoy por hoy estoy contento, estoy feliz, me sigo formando, creo que la formación y la educación es lo mejor que podemos apuntar, como personas, como seres humanos, el enriquecimiento por sí mismo no, no lleva absolutamente a nada, si no tenemos un aprendizaje, si no tenemos una educación, si no tenemos conocimiento, para aplicarlo adecuado, no nos va a servir para nada, creo que, que vinimos a este mundo para aprender, para formarnos, para ser mejores, ese es el principio de la evolución, y, y muchas veces cuando decís evolución, ¿viste? La gente piensa que estás hablando de algo externo, algo que tiene que evolucionar la naturaleza, evolucionan los insectos, los árboles, y nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿viste? o que evolucione la tecnología, pero yo tengo que seguir haciendo lo mismo, siendo el mismo pelotudo, y, y no pasa nada, y creo que no es así, o sea, a nosotros, creo que es, una obligación de nosotros por estar vivos, tener que evolucionar, tener que ser mejores, y también ayudar al que está al lado nuestro, a ser mejor persona, ese, este, creo que es una, es una principal obligación que tenemos, como seres humanos, y por estar, por el solo hecho de estar vivos, ¿sí? De acuerdo. Lau, tenés ganas de decir, un poco, desde tu opinión, y después que diga Facu, la suya, ¿cómo fue, inicialmente, el encuentro? ¿Qué nos unió? ¿Cómo nació el encuentro con Facundo, Laura y Cristian? Los cuatro, porque después a Cristian me le voy a dar la palabra, ¿desde qué ángulo nació, o necesidad nació, una primer contacto-relación con Facundo? Y después vamos a ir viendo, ¿qué se está desarrollando? ¿Cómo creemos que estamos intentando hacer nuestro trabajo, como oportunidad para trabajar con Facundo? Me gustaría después que Facundo, también, le dé una vuelta, a un aspecto que yo considero importante, acá, para mí, el hilo conductor es la formación, ¿ok? Esto es lo que nos une. Somos, cuando hablaba hoy, chateaba con Facundo, me dice, es verdad, somos formadores, al final, nos formamos, y formamos, somos grandes formadores, ¿de qué? Y yo ya le he dicho, nosotros nos ocupamos de formar y asesorar, en mi caso, empresas y personas, pero la mayor parte personas, en un nicho de mercado específico, ¿y qué fue lo que nos unió, Lau, desde tu punto de vista? ¿Cuál fue el punto de encuentro con Facundo? Voy a tomar con Facundo recién, el trading, pero no el trading de monedas, así como él lo definió recién, fue un puente, para mí lo vi como un puente, obviamente fue un proceso, ¿no? Nosotros no estábamos buscando específicamente a Facundo, él no nos estaba buscando específicamente a nosotros, con nombre y apellido, quizás sí, y no fue por casualidad, fue causalidad, lo que sí es casualidad que seamos argentinos, no estamos buscando a Facundo particularmente, hubo un puente, hubo un intercambio, una persona en particular nos unió, esa persona que había dejado huella, que ese alguien fue Guillermo, a través de, ¿cuánto? Un tiempo bastante largo, que cultivó una relación, ¿no? Cultivó una relación también online, o sea, esto qué quiere decir, se unió a una marca personal, se unió esa persona, José, a Guillermo en un momento, creyó en Guillermo, tuvo confianza en Guillermo, y no estoy vendiendo a Guillermo, estoy diciendo, ¿qué considero yo? En ese momento, es realmente un puente, en ese momento nos encontramos, a dos lados de un puente, unas personas acá, éramos tres, de un lado, ¿no? Y tres del otro, o cuatro, tres, una cosa así, intercambiamos un diálogo, ¿ok? Ese fue un puente que fue recorrido, ese día, y otro día después, y otro día después, y otro día después, pero yo tengo que resumir, su unió, no su unió, la necesidad de ambos, de conectar, nosotros ofrecemos soluciones, como dijo Guillermo, a determinados problemas, mientras Facundo se arregla, porque él es muy coqueto, ofrecemos soluciones, ¿sí? Sabemos lo que estamos haciendo, Facundo sabe lo que está haciendo, tiene marca, tiene posición en el mercado, es referente, y dijo, yo necesito más, yo necesito más, yo necesito que mi equipo se forme, nos unió una mentalidad, nos unió un puente, nos unió un contacto, y es como un trading, como lo definió recién Facundo, ¿no? Como un intercambio de valores, pero esta vez sí, que sí que vale invertir en esa relación, y cultivarla, porque creo que, no es, con la metáfora que hizo del café, moca es, lo que estás, o con qué, con marra, un marra, un moca es, entonces creo que vale mucho más, esa relación, ¿sí? Porque no lo considero como un trueque, sino como realmente, un intercambio de valores muy grande, él es un referente, en su nicho, aunque él así no lo declare, y dijo, ok, es como me ven, la mayoría de las personas que son líderes en algo, no se reconocen como tales, no lo expresan de esa manera, sin embargo lo son, les guste o no, se han posicionado de esa manera, las personas, Facundo, por tal o cual cosa, algo debe tener Facundo, que no tiene otro, y se unen a él, algo debe tener Guillermo, Laura, Cristian, que Facundo se unió, y no se unió a, no sé, Pepe, Juan y Francisco, por decirle algunos nombres, entonces hubo una conexión, pero esa conexión, siempre en la red, en la vida, online, o presencial, se busca, se genera, si vos estás quieto, y esperando que las cosas, no van a pasar, si vos generás encuentros, y conectás, sí tenés posibilidades que pasen, como por ejemplo, este encuentro que vivimos ahora, y yo lo vivo así, realmente, lo viví en ese momento así, y lo vivo ahora así, en cada charla, en cada conversación, somos, creo que todos, Facundo, en su nicho, Guillermo, Cristian, Antonio, Denise, las personas que nos están viendo ahora, somos capaces todos, de entablar relaciones, y somos todos potenciales, más o menos, referentes en determinado área, ex de expertise, por eso Guillermo cuando decía, cómo te definís, más o menos, ¿no? Porque, si bien a él no le gusta, dice, definirse, tiene para mí muy claro, Facundo, un perfil en la red, una marca en la red, que lo diferencia a otras personas, mal, bien, no quiero decir que sea mejor, ni peor que otra persona, marca la diferencia, que es muy lineal en eso, y que marca, marca bien la diferencia, este, y a partir de ahí, comenzaron a surgir, más puentes, más ramas, más ramas, más conexión, porque se va cultivando a la relación día a día, ¿es una relación de negocios? Sí, es una relación de negocios, sí, claro, ¿es una relación en que ambos nos formamos y fortalecemos ese vínculo? Sí, también, ¿que nos reímos y nos divertimos? Sí, también, también, ¿que coincidimos en muchas historias? Sí, ¿que no coincidimos en muchas otras? También, porque también de eso se basa siempre que es una relación, también de negocios, ¿no? De, de poder discutir, intercambiar opiniones, y decir, ¿cómo llegamos del punto A al punto B? Y ponernos de acuerdo en eso, en un plan de acción, para cada uno, para cada persona, pero lo que dijo Facundo, y yo estoy de acuerdo, es en la, formación, de todas las personas, estés en el nicho que estés, y para mí, hoy que estamos entrevistando a Facundo, Guillermo tuvo esa idea, y la aplaudo, y le agradezco a Facundo que está acá, es eso, creo que nos une el hambre, las ganas de seguir apostando a cada uno de nosotros, pertenezcamos a un equipo, no, pero individualmente apostando a cada uno de nosotros, a nuestro crecimiento, a nuestra evolución, el rollo como ser, bien redondo que somos, y en, el apoyar a nuestro equipo, en el seguimiento del equipo, en realmente poder duplicar sistemas, sistematizar procesos, hacer más simples las cosas, que en realidad, la mente ya bastante complicada las hace para que sea demasiado, y es volver a lo simple, y lo simple que fue un encuentro, que fue generado, obviamente que fue generado, trabajando hace muchísimos años en la red, y es experto haciendo muchas otras cosas, yo haciendo otras, formamos un equipo, y cada uno con su especialidad, y todos tenemos nuestras fuerzas, en algún punto, y otros en otro punto, y por eso nos congeniamos, nos unimos a las personas, ¿cuántas personas se unieron a Facundo? Muchas, ¿cuántas lo siguen a Facundo? Muchas, ¿cuántas lo van a seguir siguiendo, valga la redundancia? Muchas, y yo creo que todo nace, para generar encuentros, no quedarme quieta acá, y decir, ah bueno, ya me conocen, que también lo podía hacer Guillermo, yo no tanto, Facundo, Antonio, que tienen una marca personal bien definida, y decir, ok, me quedo acá, y espero a ver que se unan a mí, como Jesús alguna vez dijo, ojo, que no tiene que ver con las religiones, dejen que los niños vengan a mí, ok, eso es lo que genera una marca personal, bien posicionada, bien trabajada, y que sigue evolucionando, personal para mí es muy potente, muy fuerte, evoluciona junto con nosotros, y eso se muestra, y es transparente, entonces, bueno, creo que nos unió eso. Cris, contame algo, que te queda, el Cris es de poca palabra. No, yo creo que lo importante, que nos unió con Facundo, es cuando lo presentaste, que es un líder en su nicho de mercado, y cuando hablamos de líder, hablamos de grandes redes, y cuando digo grandes, son realmente grandes, más de uno sería la envidia de tener los números de las redes de Francisco, pero el tema está, que él quiere que su equipo evolucione también, porque si no, la red puede ser muy fuerte, pero si no hay una formación, y una ayuda a su equipo, la red se va a ir terminando, y se van a ir con otras personas. Bueno, eso es lo que hace una persona, un líder, que quiera que su equipo progrese. Y bueno, eso lo vimos en Facundo. en realidad la primera charla que tuvimos, los primeros 15 minutos que tuvimos en la primera charla, se dirigió por otra cosa, digamos, es que nosotros queríamos comprar su negocio, por un malentendido de lo que queríamos, y bueno, nosotros le dijimos bien claro, que nosotros no comprábamos negocio, y la idea que era hacer el coach. Después de esa primera charla, duró un par de horas, y empezó otra, otra, y hasta donde estamos hoy, ya podemos decir que nos conocemos un poco más. ayer a las una y media de la mañana, y no tuvimos a tener una reunión a las 12, no pudimos tenerla, Facundo se quedó en un embotellamiento de tránsito en Buenos Aires, y bueno, a las una y media de la mañana se conectó, y estuvimos hablando de huellas perdidas a la madrugada, y bueno, entonces vas conociendo a las personas, y vas conociendo a los valores, y por qué nos unimos a ellos, y por qué ellos nos unimos a nosotros para trabajar en conjunto, digamos. Y miren, les quiero rescatar algo, que para mí, esto es lo que a mí me entusiasma, llegando, teniendo clavados 50 años, con Facu, hay cosas que se están ya delineando, y hablamos hoy de lo importante para mí, que es obsesionarse por dar cañas de pescar, y no pescar por la gente, porque el riesgo grande es devolverlas tontas, tontas son, y tontas se vuelven, a menos que, una persona que no tiene capacidad de algo, le enseñes algo, y que por su propia cuenta, se pueda hasta convertir más hábil que tú, que no está dicho que se vuelva más hábil que tú, porque ante la misma herramienta recurso, esa persona tal vez tiene un talento natural que tú no tienes, le ha llevado años, y esa persona con ese recurso, lo utiliza en distintas formas, y tal vez igual o mejor que nosotros, ¿no? Y Facu hizo dos cosas, por ejemplo, les hago dos ejemplos, que ya van identificando, el motivo por el cual las personas también se unen. En el momento de decidir trabajar juntos, mientras charlábamos, Facundo y uno de sus socios, dijo, bueno, ok, comenzamos. Comenzamos significa que mientras seguíamos charlando, estábamos ya operando, es decir, se movía dinero, se hacía mientras charlábamos, y sin mucha paja. Es el punto uno. El segundo punto es, cuando hoy me salió así, porque de algo que no pasa, yo después de alguna forma a patar en el culo, pero las hago salir. Dije, chicos, ¿cuál es el tema de hoy? Silencio. Como en la clase, ¿quién quiere pasar pizarrón todos en silencio, no? Bueno, bueno, armo yo de vuelta al webinar, y dije, a ver, ¿qué me invento? Dije, mientras estaba manejando, y dije, déjame pensarla, necesito poner cuatro neuronas juntas, que vayan en la misma dirección. Y dije, voy a tocar algo que tenga que ver con marca, voy a tocar algo que tenga que ver con, posicionamiento, fíjense cómo razonan el ser humano, al menos, mi mente perversa, ¿no? Marca, posicionamiento, veamos cómo podemos asociarlo a, a cómo prospectar, de una forma inteligente, desde tu marca, para que se unan a ti. Y me empezó a venir la imagen de Facundo, la verdad, me empezó a decir, estamos trabajando tanto, esta parte de sinergia entre posicionamiento, marca, la gente que rellena información, para ir filtrando, calificándola, que seamos nosotros, los que decidimos, un poquitito, filtrar y calificar a nuestro prospecto, que me viene a mente decir, me gustaría invitarle al Facundo, a ver qué dice. Cuatro mensajes mientras manejaba, sí, sí, ningún problema, es decir, fíjense cómo él adaptó sus planes, yo adapté, no tenía, he pensado dar yo el webinar, y cómo, eso para mí es emprender, hay que ser experto, nada, Facundo no conozco, tenés ganas de un webinar, me dijo que sí, Facundo me ha dicho que no podía, y se hizo un espacio y me dijo que sí, y el resto se arma. Y yo creo, hay casi cuarenta y pico de personas acá, dentro del webinar, que yo si estuviese en el lugar de los demás, yo cogería aspectos salientes, de lo que hace que, en este caso para mí, el punto de referencia hoy es Facundo, que haga que algunas cosas estén bien desarrolladas por Facundo, no porque solo se ha formado, tal vez porque es una suma de pequeñas cosas que hacen, que esas decisiones que toma hoy, va forjando esa siembra, una cosecha para mañana. Este webinar es una forma de, nuevamente, compartir qué, formación, compartir conocimientos en común, alianzas, estrategias, cómo queremos hacer, mejorar el bienestar de nuestro equipo, yo siempre le dije a Facundo, y esa es mi enfermedad, y es mi enfermedad con mi equipo, ok, Facundo, sos el más de lo más, el mejor de lo mejor, ok, hasta ahí estamos bien, seguidores tenés, a cagarse tiene el tío, pero algo exagerado, no se discute, nunca te va a faltar trabajo, nunca, bueno, nunca, no digamos nunca, nunca dirá nunca, pero, es una persona que sabe, después de tanto trabajo y oficio, se sabe adaptar a los cambios, así que, digamos que, tiene conocimientos acabados, como para poder adaptarse a los mercados, a los negocios, a los cambios de los negocios, y hoy, y qué va, y qué va de tu equipo, cómo podemos hacer, para que tu equipo, no todos, no todo el mundo lo va a hacer, qué vamos a hacer para que, un cuarto de tu liderazgo, de tu marca personal, de tus resultados, de tu forma de pensar, de tu forma de moverte, de tu forma de trasladarte, de tu forma de, embrionar un negocio, de darle una vuelta, de armar equipo de trabajo, de armar redes, de duplicar, puedan hacer lo demás, porque yo sé que Facundo, eso lo hace, y lo va a hacer, y lo seguirá haciendo, es mi convicción absoluta, desde un pequeño conocedor de la red, que llevo, algunas horas de vuelo, en esta industria, que eso no es fácil, que tu equipo haga, si no fomentamos, si no, damos, los recursos necesarios, para el que elija, siga los pasos, de su mentor, en este caso, que es Facundo, y cómo los va a seguir, y a la medida que, Facundo tenga, sistema de trabajo, eso fue lo que nos unió, sistema de trabajo, digo Facu, yo sé que sos bueno en esto, ok, ¿cómo lo estás haciendo? Ahora sí en un modo, yo creo que se podría manejar, tal vez, un poquito mejor en esto, esto lo podríamos automatizar, eso fue lo que nos fue enganchando, ¿no? Porque Facundo no sepa hacer su negocio, lo hace de la puta madre, con o sin sistema, lo hace muy bien, ahora, yo creo que para que Facundo, no sea, un ser ejemplar único, que lo es, pero para que se vuelva más humano, más terrenal, hay que volver ese modelo de Facundo Pérez, un modelo no duplicable como persona, porque una persona no es duplicable, pero sí el sistema, que esté al alcance de cualquier persona, que necesite acortar todos los mocos, el tiempo, los golpes que se ha pegado Facundo, como cualquiera que ha hecho su camino en la red, porque se habrá comido, para un sí, 400 no, 400 palazos, 400 quiebras, 400 traders mal hechos, es decir, para un acierto hay que pegarle por general, muchos más desaciertos, pero eso, o te mata, o te hace más fuerte, esa es la parábola del marquetero, y si queremos acercar esta curva de aprendizaje, a cualquier persona, que no se llame Facundo Pérez, que ya lo tiene heredado, y lo tiene en su sangre, tenemos que buscar la forma de formar, y cada uno es del lugar que le toca, Facundo con una experiencia vertical, que yo no tengo, en lo que es criptomonedas, trading, esa es su área de experiencia, nosotros que podemos aportar de nuestro lugar, sistema de trabajo, automatización, embudo de ventas, tráfico, herramientas, y yo mira, Facu, hagamos una cosa, y esto es una pregunta ahora que te hago, Facu, de lo poco que estamos haciendo, que de a poquito le estamos dando la vuelta, hubieron, hubieron espacios y tiempos para implementar algunas cosas, vamos a agarrar el tema del formulario, que estamos todavía trabajándolo, o estamos al inicio, que para mí, desde mi punto de vista, en mi experiencia, para lo que Facundo necesitaba, para lo que su nicho pedía, tal vez era una forma de liberar un poco de tiempo de Facundo, que el tiempo de Facundo es limitado, puede ser Dios en esta tierra, pero el tío tiene 24 horas como todos nosotros, y en cada tanto comerá, dormirá, y hará sus necesidades, es decir que, el tiempo es algo que no vuelve, y lo tiene que usar muy bien Facundo, porque no puede estar en 27.000 lugares a la vez, entonces, hemos pensado una estrategia de, cómo facilitar, que el tiempo de él, venga utilizado un poco más por el prospecto, y que Facundo lo vaya calificando, que de a poquito una persona se autocalifique, y se defina quién es, qué está haciendo, hacia dónde quiere ir, para que cuando Facundo recibe esa información, Facundo sepa con quién, más o menos, está dialogando, y sobre eso pueda establecer un contacto. Facu, ¿qué experiencia un poco has sacado, de los primeros formularios que hemos armado, como para facilitarte, y ahorrarte un poco de tiempo, de cantidad, y que se vuelva un tiempo más de calidad, más proficuo para vos, y para tu prospecto. ¿Qué te dejó, o qué te está dejando, ese pequeño, que es un detalle, pero para mí, la red está hecha de pequeños, grandes detalles, que puestos juntos, arman un sistema. Nada de por sí es iluminante, como la Madonna, que vemos de Međugorje, que la vemos mañana, y decimos, bueno, es un milagro. Son pequeñas cositas, que hacen que sean simples, o de uso cotidiano, para el que las ejerce, para el que las hace, para el que las sabe encajar en un sistema, para el que no. Justamente, como para Facundo, su industria es lo que él sabe y respira, para mí sería nuevo muchas cosas. Para nosotros, no sé, es más familiar encajar sistemas que favorezcan, que faciliten sistemas de trabajo, para automatizar, y utilizar mejor nuestro tiempo, porque yo sé, que el tiempo de Facundo, es cien veces más valioso, en determinados lugares, o con determinadas cosas, que en otras. Y el tiempo es eso, 24 horas, como él ha usado, y a joderse, empezá mañana de vuelta, porque ese día de hoy, te lo has quemado. Esta era un poco, nuestra primera gran preocupación, para ver si podríamos, mejorar ese proceso. Facu, ¿cómo has vivido, esta pequeña primera etapa de formulario, sin empezar a testear esta parte? Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Perfecto. Bien. Mirá, a ver, cuento mi experiencia, un poco cómo fue, ¿no? Sin mucho preámbulo, estaba trabajando, bueno, estaba trabajando con la industria del trading, estaba trabajando muy bien, y desarrollé una estrategia excelente, la verdad, muy buena, y se empezó a duplicar en la gente, ¿no? En la gente que estaba, justamente, en mi equipo, en mi gente cercana. Entonces, la verdad que me costó mucho trabajo, desarrollar todo eso, mucho tiempo, mucho dinero invertido, en formación, en capacitación, y mucho todo, hasta llegar a desarrollar una estrategia ganadora. Entonces, un día, bueno, una de las personas que trabaja conmigo, cercana a mi amiga, bueno, usted lo conoce, Francisco, me dice, che, macho, y si hacemos un pequeño producto, y empezamos a cobrar por esto, digo, qué boludo, cómo no se me ocurrió antes, ¿no? A ver, siempre, mientras sumo, está todo bien, ¿no? El tema es que no restes, pero bueno, sí, desarrollamos el producto, y, sinceramente, tengo bastantes seguidores, en redes sociales, más que nada, principalmente, bueno, en Facebook, tengo muchos seguidores, entonces, cada cosa que uno publica, o cada, cualquier cosa, o sea, cualquier actividad que realizo en redes sociales, es un boom, ¿viste? o me empieza a contactar gente, entonces, llegaba, llegó un punto de que, bueno, empezamos a promocionarlo esto, medio, a una forma medio, como indirecta, y empecé a recibir contacto de la gente, dije, bueno, a ver, ¿qué me interesa? ¿qué quiero hacer esto? y, bueno, por ahí te pasabas 20 minutos, media hora, hasta una hora, hablando con las personas, contándole, explicándole, y cuando llega el hecho del cierre, te dice, no, pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo 20 dólares, y, macho, porque estamos hablando de un producto de 5 mil, ¿cómo me vas a decir que tengo 20 dólares? Entonces, y, bueno, y así empezaron a pasar, empezó a pasar, empezó a pasar, y llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, mira, necesitamos hacer un filtro acá, o sea, porque, ¿qué es lo que vos haces, o qué fue lo que hice yo en un punto así? Empiezo a mirar lo que hacen los expertos, o los profesionales, ¿no? Te hablo de profesionales, de gente que tiene muchísimos más seguidores que yo, de gente que es, este, renombrada en el mundo del marketing, o de los negocios digitales, y, digo, ¿qué están haciendo estos muchachos? A ver, vamos a analizar esto, vamos a analizar, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Y qué tienen ellos? Y, y ahí yo ya tengo un parámetro, ¿entendés? Ellos están acá, bueno, tracemos una línea, tracemos un mapa, una ruta, de qué es lo que tenemos que ir haciendo en el medio, y empecé a ver esto, empecé a ver, a ver, si yo quiero comprar un producto de, por ejemplo, no sé, de, de Tim Sykes, o en ese momento de Ocean Sky, que son traders reconocidos, ¿qué hacían ellos? ¿Qué sistemas tenían? Y bueno, tenían embudos, tenían embudos de venta, pre-filtros, de lo que estamos hablando, tenían autoresponder, tenían un montón de sistemas, o sea, vos hasta que llegabas a hablar con él, no sé, o sea, era un poco más, era más fácil hablar con Obama, con Donald Trump, y con este tipo, y decir, bueno, hay algo que estoy haciendo mal, claramente, o que no estoy haciendo mal, que no estoy haciendo, quiero decir, ¿no? Porque no lo estaba haciendo. Y bueno, así fue, hablando con uno de los miembros de nuestro equipo, un día viene y me dice, vos sabés que yo conozco a la gente indicada, que manejan este tema a la perfección, son expertos, todos sus putas, bueno, dale, a ver, y fue que llegamos hasta, hasta esa reunión, aquella noche, que mencionaban hoy, que yo estaba, no sé si estaba en Europa, estaba en Austria, y pagado de frío, porque no podía fumar, pero bueno, fue súper constructiva, mi primera iniciativa, es tratar de vender mi producto, que fue como dijeron ustedes, porque soy un vendedor por naturaleza, pero, así fue que, bueno, que cerramos, cerramos el trato, me presentaron sus herramientas, las primeras no funcionaron, hicimos un ajuste, empezó a funcionar mejor, volvimos a ajustar, y bueno, y ahí vamos encaminando todo el sistema, creo que cada vez mejor, ¿no? Creo que es un auto de, es como le decía a los chicos del otro día, es como que tenemos un auto de Fórmula 1, con el freno de mano puesta, y así es como funciona también en la vida, o en cualquier carrera, eso se hace en una preparación, para la otra carrera ajustan de nuevo, hacen dos, tres pruebas, y después viene la carrera, y así es como estamos llevando el negocio, creo que va bastante bien encaminado, queda mucho por mejorar, queda muchísimo por mejorar, estamos calentando motores, y aún así creo que empieza, al menos se empieza a ver la posibilidad de hacerlo, de una forma distinta, él dijo una cosa que era importante, no mejor o peor, es hacerlas, es decir, ellos no estaban trabajando así, y hacían dinero, sí, nadie dice que no, pero yo creo que, un poco lo que hemos llegado a la conclusión, ok, también el dinero tiene un costo, ¿no? Es el tiempo, si yo para hacer dinero, tengo que estar hablando con 457 personas, las cuales saco una, yo creo que puede ser el mismo trabajo, el resultado puede ser mucho mayor, en términos de conversión, y hablas con las personas indicadas, porque si no es una lotería, es decir, no sé ni qué me va a tocar, me va a tocar uno que no tiene 10 dólares, o estoy descuidando el de 10 mil, y el de 10 lo estoy tratando como si fuese Alibaba y los 40 ladrones, y está seco, y son un centavo, que está todo bien, pero es inútil que yo dedique tiempo, a alguien que me declara, desde el inicio, que no puede emprender nada más, que no sea invirtiendo 10, 20 dólares, y eso, bueno, no está, en este momento, en el target de lo que está buscando Facundo, entonces, bueno, es como que hay que darle el justo peso a cada cosa, ¿no? Y, ¿qué pasaría si esto, el día de mañana, puede ser utilizado, en forma más transversal? Porque lo que le pasa a Facundo, le va a pasar a cualquiera de su equipo, que quiera hacer algo parecido a lo que está haciendo él, es decir, que al final, nosotros no hemos inventado la rueda, nosotros usamos la rueda, para no ir como los picapiedras, nada más, ¿por qué? Porque la tecnología, la adaptamos a nuestro negocio, a lo que hagamos, no importa lo que hagamos, son siempre herramientas, lo que sí se va adaptando es la estrategia, ¿no? Y esto es un poco lo que, un poco lo que nos va uniendo, esto nos unió, las ganas de mejorar el negocio de ellos, y mi declaración, eso es lo que le dije a Facundo, que yo quiero que Facundo se vuelva el referente número uno en esta industria de asesoría en términos de tradings orientados a los bitcoins. Facundo está haciendo un muy buen trabajo de equipo, y la idea es que Facundo, por ley, por trabajo, y por formación, se vuelva referente en tiempo y en forma, pero porque, porque la red se lo reconozca, no porque lo decimos nosotros, porque la red le reconozca ese lugar, porque está haciendo algo distinto, y hemos hablado de algunas cosas, y Facundo me decía, mirá que son pocos los que usan herramientas o sistemas, digo, tal vez no las usan en la forma en la cual decimos todos, pero te lo puedo asegurar, que nada que sea a escala grande, se puede hacer sin herramientas o sistemas, porque sería humanamente difícil, a menos que trabajes con cuatro clientes, ricos, millonarios, entonces te digo, sí, puedes trabajar, pero en ese caso, el sistema es otro, tienes un despacho importante, una oficina importante, lo llevas de viaje a Miami, lo paseas por todo el lado, porque está moviendo un millón de dólares cada uno, entonces te digo, sí, si el sistema es pasearlo con, pasearlo de una forma distinta, porque aunque sean cuatro gatos, le tienes que montar un circo atrás al cliente, entonces bueno, esto es un poco, lo que hoy por hoy, nos está uniendo, Denis, Santos, tienen ganas, déjame contar una cosa, Facundo hace muy bien su trabajo, y pasa que ya lo mostró varias veces, y que nosotros lo hemos visto en un entrenamiento, en una libreta, que vale una libreta, y digamos, el día que se quede sin esa libreta, muere, si hace muy bien su trabajo, teniendo un sistema de acá, que sea el referente, no va a faltar mucho. Bueno, pero vos no sabés que Facundo fue de actilógrafo, por eso te está en la razón, él está muy pegado a ese viejo trabajo que tenía de actilógrafo, pero bueno, Anto, Denis, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, en la sala que no le hemos dado fácil. Sí, yo quería preguntarle, bueno, ya hemos visto todo el proceso de Facundo, ¿no? y como mira por su equipo, y todo lo bueno, ¿no? Yo quería preguntarle si a principios, o en alguna época de los seis años, creo que llevas en los negocios por internet, ¿en algún momento te has sentido así tan mal, o que has pensado tirar la toalla? Sí, 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 creo que sí, creo que, muchas veces, muchísimas veces, de decir, bueno, se va toda la mierda, esto ya no es para mí, o no estoy hecho para esto, o, muchísimas veces, muchísimas veces, pero bueno, justamente, creo que es ese, es el compromiso que vos tenés con tu gente, con tu equipo, con tu familia, con vos mismo, creo que es el compromiso, y eso es lo que te lleva a salir adelante, lo que te saca para adelante, ¿no? De hecho, lo que les comentaba el otro día, en diciembre, no, en noviembre, corrí un maratón de 42 kilómetros, por el simple hecho de eso mismo, quería probarme a mí mismo, a ver qué tan fuerte era, qué tan fuerte digo psicológicamente, ¿no? Porque era justamente eso, pensé que iba a estar cuatro horas, cuatro horas y media, batallando psicológicamente, no abandonar, y vos sabés que eso no se me cruzó por la cabeza, ni una sola vez, o sea, desde el momento que largó el cronómetro, estaba concentrado en el tiempo, y en cumplir mi objetivo, y en cumplir mi meta, creo que eso es lo que hace falta en nuestra industria, no solamente en la industria, sino a cada uno de nuestros seres, de las personas, de los seres humanos, ponernos objetivos, ponernos objetivos claros, detallados, lo más claro posible, lo más visible y palpable posible, y cuando vos tenés una imagen de ese tipo, no se te cruza la opción de tener que abandonar, no está dentro de las posibilidades, tenés que ir, y tenés que llegar y alcanzar eso, como sea, no hay otra opción. Acá la, en la sala, bueno, hay algunas chicas que te piropean, lo vamos a pasar por encima, esa parte, sorry, por suerte que la tengo a Laura filtrando, no te va a dejar llegar, no te va a hacer llegar ningún perro, estás cagado, Facundo, yo si la hacían yo, te decía, este dice que es fachera, te está bueno, te es lo que lleva en la cama, pero la Laura te decía, no, es el tipo normal. Es de carne y hueso, no pasa nada, pero, a las que me preguntaron por privado, yo después les contesto, ¿no? Todo bien, se contacta con Facundo, y hacen un trading o algo, por el estilo. Entonces, acá en la gente de la sala dice, Ale, Ale L23, ¿cómo estás? No sé quién sos, Ale L23, dice, excelente pensamiento, gracias, yo quería preguntar, si hay alguien que está acá, en la de alguna pregunta, Facundo, que necesite saber. Había visto unas preguntas, a ver, porque yo estuve viendo, pero no, cuando escriban, escriban, no solo los panelistas, sino todos. Cuando has dicho, basta, ya mente pobre, surge todo sin dar opción, me encanta, Carlos Sala, ok. Ok. Bueno, el momento era, Abraham, ah, mirá, Abraham, hola Abraham, Acarela, Albert, Ale L23, que no te conozco, ¿cómo estás? Andrea Vargas, Carlos Sala, Daniel, Daniel Arellano, Diana Peñalosa, Edwin, Gabriela, Gustavo, Arby Arango. Tengo ganas de hacer una pregunta, el Facu, yo la voy a hacer, ¿tienes ganas de hacer tú una? Es que yo, a mí sigo, acá, acá, es que se me abre en boca acá, yo atropello, a mí me da la misma. No se oscura la lengua, ni con un puñado de arena. Yo me callo, yo no, a Guillermo no, yo estoy un poco más calladita, y Facundo es bastante, ¿no? Facu, contale a la gente, sos escueto para hablar, te gusta, acá me están preguntando por privado, y le voy a dar el gusto a las chicas, más, le voy a dar el gusto. No, soy tímido, soy tímido, soy más de escuchar, y de recibir preguntas, y no, 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 es como que, que, no tiene sentido hablar, porque, cuando hablo, no aprendo nada, ¿entendés? Cuando escucho, es cuando aprendo, entonces, trato de mantenerme callado, si me hacen alguna pregunta, contesto, trato de callarme de la mejor manera, pero, pero no, no me gusta el show. No te gusta el show, ok, contestado, señora, bien. Anto, dale, abre la boca, o calla para siempre. Bueno, hasta que salta el primer corcho de champán. Está abierta, chica, después, después, no puedo pasar número ni nada, no estoy autorizada, cualquier cosa, le paso a la dirección de Bitcoin, Facundo, y se arregla. Paso el monedero, te paso el wallet, me pasas el wallet, y ya. ¿Ya? Sí, dale. Bueno, lo primero, muy agradecido, Facundo, de que estemos aquí, en esta reunión, un poco creo que es de amigos, y de verla, y el gran líder que eres, ¿no? Y creo que la audiencia, pues, se detecta rápido, ¿no? Cuando hay un gran líder, a la vez también, de que hayas tomado la decisión, con Laura, con Guillermo, para que se construya, un sistema de duplicación, porque es importante, para tu equipo, para el resto de gente, porque como tú bien has dicho, si no hubiera evolución, estaríamos todavía, quizás, sin la rueda de piedra, ¿no? Entonces, personas, tienen que trasladar sus ideas, y sus formas de trabajo, ¿no? Ahí empieza la duplicación, y que el equipo, pues, pueda estar atendido, a través de la tecnología, porque bien sabes que a veces, una táctica ocurre hoy, y la tienes que comunicar a tu equipo, el mismo día, porque mañana igual no funciona, ¿no? Como otras cosas, ¿no? O todo el material que tú puedes ir procesando, pues, ya dejas un legado, para otras personas, ¿no? Quería hacer una pregunta, que creo que también, ayudar a las personas, personas que no, que están viendo esto, ¿no? Sabemos muy bien que internet funciona, que está cambiando muchas vidas, también, no solo vidas económicamente, ¿no? Sino también en el pensamiento, en ser más emprendedores, en ayudarnos los unos a los otros, pero hay una cosa, que has dicho al principio, que cuando tú empezaste, empezaste solo con el teléfono, ¿no? y coños, empecé, empecé con el ordenador, y siempre, eh, he mendigado, he sido misionero, de decir, no, hay que tener un ordenador, aunque sea malo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste un negocio con el teléfono? Y que muchas personas, que quizá no tengan el ordenador, arranquen, sufran, tropiecen, se caigan, lloren, se levanten otra vez, tiren la toalla, la vuelven a agarrar, hasta que te has posicionado, como un experto, vives muy bien, estás viajando, y te has hecho una maratón de 42 kilómetros, ¿cómo fue la aventura con teléfono? Para que otras personas, se inician, hasta que den su, su primer paso. Mira, la, la historia del teléfono, es algo cómica, y, la conocen muy pocos, pero, eh, tenía, me había comprado, mi primer notebook, había trabajado todo un verano, y, siempre soy fanático de, de Apple y Macintosh, ¿no? Como ven, este, me había comprado, una MacBook Air, y estaba recontento, ¿no? La máquina finita, toda, divina, preciosa, estaba, estaba encantado, estaba chocho. Y, y, y justo, bueno, al mismo, había iniciado mi negocio, había comprado la MacBook Air, porque digo, guau, ahora tengo la Mac, y el negocio, y todo, ¿viste? Y ya, ya soy el empresario del siglo, ¿viste? Era, es como que, que hacer negocios online y tenés que tener la Mac, ¿viste? Era una cosa así. Y, bueno, tenía mi Mac, no pasa una semana, que me llegué a mi primer cheque que había cobrado de, por, por, mi primer cheque. Bueno, voy a festejar, qué sé yo, vuelta, una botella de champagne, festejando, qué sé yo, pum, arriba de la Mac, y se me rompió, no, no, no funcionó más. Entonces, digo, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no me queda otra, volvemos a la misma, o me pongo a llorar en un rincón, o sigo trabajando con el teléfono, no, no me quedaba otra, no tenía alternativa, no tenía alternativa, porque otra no me podía comprar. Así que, bueno, estoy quejando con el teléfono, con las redes sociales, principalmente con las redes sociales, creo que, que hoy por hoy, si vos no haces dinero con esto, hay alguien que va a hacer dinero con vos, a través del teléfono. Entonces, ese, ese era el instrumento, y, pero ya te digo, porque no tenía otra alternativa, había destruido mi computadora, por desordenado, y, y bueno, así que fue que empecé a trabajar las redes sociales, o sea, a capacitarme también, mirando videos de YouTube, mirando, bueno, había comprado una pequeña formación, me había salido 17 dólares, una cosa así, y, esa, esa es principalmente la, la, la historia de, de mi inicio con el, con el teléfono celular, no fue más, no, no fue que, que lo decidí así, sino que fue una necesidad, no me quedó otra, no iba a dejar de hacerlo, porque se me rompa la computadora, porque, si un pelotudo, entonces, eh, digo, o sea, por ser boludo, ahora me tengo que forzar, está bien, corresponde, ¿no? Hay que pagar los errores. Facu. Todos hemos tenido experiencia, ¿no? Yo lo relataba también al principio, cuando, empecé, y que más apretado, pues bueno, los vídeos, y tenía una camarilla, que la cuidaba, como de eso, ¿no? Y nos íbamos a Cancún, que con Guillermo, estuvimos en Cancún, hace cinco años, y dos días antes de subir al avión, que mira que la, se la cogió mi mujer, y se le escapó de las manos, y el objetivo roto, ¿no? Dice, ¿qué mundo? Bueno, pues en Cancún, tuve que apalancarme, de las cámaras, de todos los demás, hacerme vídeos por aquí, luego recoger vídeos, que cuando tienes un deseo, avanzas, ¿no? Pero me ha hecho mucha curiosidad, porque, digo, con teléfono, ¿cómo pueden empezar el negocio, ¿no? Y a la vez, para animar a muchas personas, está claro que has tenido que trabajar, y que lo has pasado mal, ¿no? Pero cuando ha pasado, esta etapa de años, y me, valió la pena, ¿no? Ese teléfono, esa maxi se cayó, valió la pena, ¿no? Todo ese tiempo, y ese sufrimiento, porque se sufre en eso, más que en la maratona. Sí, creo que lo que pasa, lo que nos pasa, lo que nos pasa, pasa para nosotros, no pasa para enseñarnos algo. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta de Bení, sí, hubo un momento en lo que quisiste dejar, y sí, o sea, yo voy a pensar, en ese momento, nada, ya estaba rota, pero quería seguir rompiendo, ¿no? Creo que es el momento, cuando las cosas están difíciles, es en el momento en donde vos te tenés que poner más duro, tenés que reforzar tus creencias, tus convicciones, tu compromiso, tu responsabilidad, ese es el momento en el que vos te pones al fuego, y a ver de qué estás hecho, ¿no? Si sos, a ver qué tan duro sos, porque cuando las cosas están tan bien, estamos todos contentos, todos sonreímos, y destapamos, cuando las cosas están difíciles, ahí es cuando, cuando verdaderamente las cosas se ponen a prueba, no solamente las personas, sino también los equipos, y esa es la parte importante, ¿no? Qué es lo que prevalece. Mira, Antonio, antes hablaba del viaje este de Cancún, ¿no? Yo creo que marcó un íter en la vida nuestra, en la de Antonio, en la mía, nos costó mucho llegar a Cancún, costaba un buen dinero ir a ese evento, costaba dinero moverse a Cancún, porque Cancún es caro llegar, simplemente, pero después de ese evento, después de ese evento del dinero invertido en el evento y haber llegado, eso un poco ya marcó bastante un cambio en la forma de abordar los negocios, bueno, si pudimos Cancún, pudimos, a partir de Cancún fue exponencial, dio un quiebre en el negocio que estábamos a hacer en ese momento, y gracias a eso, por ejemplo, gracias a toma de decisiones, que era más difícil hacerla que no hacerla, era fácil no hacerla, no puedo, no tengo el dinero o por lo que sea, hemos hecho el camino más largo y más jodido, hay a veces es lo que cambia la vida de una persona, una decisión por dinero, por más o menos dinero, pero es lo que cambia, y Facu, yo acá te quería más o menos pedir, no digo cerrando, pero voy a remando bochines, ¿no? Un agradecimiento, por un lado, y se lo quería hacer públicamente a José Batista, la cual yo la adoro, es una persona en la cual, en tanto nos presentó, nos ha pensado a todos nosotros como punto de encuentro, como decía Laura, para hacer cosas juntos, y al José Batista le agradezco, le agradezco que nos haya unido, que esto pueda ser el inicio nuevamente de un nuevo viaje con José, hicimos un viaje, y como la red es chiquitita, es un pañuelito, tarde o temprano estos viajes se vuelven a, aunque parezca que nos vamos, la red es redonda, así que tarde o temprano nos podemos correr uno más adelante del otro, pero tarde o temprano tú te frenas y el otro le da la vuelta al mundo y nos encontramos, así que un gracias a José, y ahora va pregunta-reflexión, Facu, escuchaba hoy que el Cristian el otro día respondía, ¿no? Una persona que también hemos hecho negocios juntos, hemos hecho un poco de formación juntos, y ponen un post, bueno, este negocio se fue a la mierda, se está yendo a la mierda, tenía mucho dinero puesto en ese negocio, era un negocio de bitcoins, y, bueno, me queda el último negocio, no sé qué negocio nombra, no importa, ¿no? siempre es el Mesías, ¿no? Siempre la apuesta está puesta en el Señor Jesucristo del negocio, tiene que haber una salvación en el negocio, ¿no? Y si, bueno, si este por algún motivo llegara a fallar, me retira definitivamente, ¿no? Me quedé pensando, el Cristian le dice, fue un alumno mío, ¿no? Fue una persona que eligió mi mentoría en su momento, y en un momento desaparece, tipo jabón, hace zapito y desaparece, ¿no? y se va por su cuenta, se empieza a hacer negocios por su cuenta, que a mí me parece bárbaro, pero es como que lo veía y todavía no estaba listo como para, ¿no? Entonces él dice, voy a empezar a dar asesoría gratis a todas las personas que quieran, porque considero que el saber es gratuito, y no lo juzgo a eso, ¿no? Me quedé con la frase de, si este próximo negocio se cae, yo me voy. Yo digo, ahí yo no estoy de acuerdo, yo creo que un poco lo que te quería preguntar es, ¿qué consejo le darías a una persona que está haciendo negocio con bitcoins? No importa, bitcoins, criptomonedas, lo que venga, hoy se llama, bitcoins ayer fue, no sé, el negocio de turno que tengas, ¿por qué yo no soy partidario de apostar al negocio? Y soy partidario de que inviertas en tu pellejo, joder, ¿por qué no soy partidario que le pongas dinero en un negocio más que una excusa, es el vehículo que tú tienes para tú hacer dinero? Las personas que se unen, se unen a Facundo, las personas, y eso yo lo he comprobado, digo, pero Facundo, ¿qué mierda vendes? Eso fue parte del coaching, ¿qué vendes, tío? ¿Qué vendes? Porque la única cosa que sé es que si la gente se te une, y Facundo no te dice exactamente, voy a hacer A, B, C, y este es mi producto, y I love my producto, I love my company, él no vende, joder, una empresa, él se vende, vos me vendes y la vas a matar bien. ¡Claro! Él enciende la luz y el último, bueno, que siga sumando algo a Facundo Pérez, entonces, ¿por qué no modelan? Por eso yo les dije que para mí iba a ser de, ojalá lo sea, de inspiración para ustedes, es decir, hay algo que está haciendo bien Facundo, que otros, no digo que no lo hagan bien, no lo estarán haciendo bien como él, y cuál es la moraleja, y Facundo, da tu opinión, ¿qué le dirías a esta persona? Bueno, el próximo si se cae, porque yo creo que se va a caer, es probable, es probable que se pueda caer también ese que él dice, entonces, ¿qué hace? ¿deja de jugar? ¿qué hace? ¿te cambias de sexo, te vas a la otra parroquia, no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Sí, yo creo que, bueno, bien como decís vos, el negocio, primero que nada, sos vos mismo, invertir en tu formación es muy importante, porque son herramientas que vas adquiriendo, ¿no? es como cualquier trabajo, como cualquier labor, como si sos un carpintero y empezás con un martillo y unos clavos, y después vas comprando un serrucho, y después vas comprando un formón, después vas comprando y cada, o sea, eso mismo es la formación, ¿no? Es ampliar tu taller y cada vez más grande y cada vez más grande, y después, una vez que tenés un taller grande, vas trayendo empleados, y eso mismo pasa con las personas, esa es la formación que uno va adquiriendo, ¿no? es que nosotros vamos teniendo cada vez más herramientas, nuestro taller se va haciendo cada vez más grande, nuestro galpón se va haciendo cada vez más grande, cada vez traemos más mercadería, cada vez traemos mejor calidad de madera, y eso mismo necesita logística, necesita asistentes, y necesita un montón de cosas que mejor hoy mismo que generar puestos de trabajo, ¿no? Y no salir a buscar trabajo de otro. Eso creo que es la parte que a mí me gusta de todo esto. Volviendo a la pregunta, creo que lo que decías vos es un poco también una estrategia de marketing, ¿no? A mí me gusta el marketing de atracción, el marketing de loco, ¿qué mierda estás haciendo? O sea, ¿qué es eso que estás haciendo? Se ve que la estás pasando bien y que te está yendo bien, y me causa intriga, ¿no? Es decir, yo soy una publicidad y que ando por conta de X compañía o de lo que sea, y me saco, o sea, no tiene sentido, o sea, ese tipo de gente no te digo me desagrada, pero es como que no me causa nada, o sea, sos un personaje más, ¿entendés? O sea, para eso prendo la televisión y veo comerciales. Creo que la habilidad de cada uno es tan en venderse uno mismo y hoy, no es más que venderse uno mismo, es mostrar el estilo de vida, ¿no? Es mostrar la vida que vos llevás, cómo lo hacés, volviendo a lo que decíamos de liderar, es con el ejemplo, ¿no? No es decir líder, sino si no estás mandando, o sea, yo lo que hago es doy el ejemplo, yo muestro las cosas que hago, muestro cómo lo hago, muestro las herramientas que uso, por eso estoy acá, y bueno, principalmente es eso, no hay mucho, no hay, verdaderamente no hay secretos, es un poco de... Exacto, no hay secretos. No hay secretos, es replicación replicación de duplicación y de tener esa... Volver a lo mismo, ¿no? De tener esa ansiedad, esa ambición de quererse cada vez mejor y así mismo elevar a tu equipo, empoderar a la gente que está alrededor tuyo. Final. Acá, perdón, ¿no? Porque no quiero hacerlo más largo, pero bueno, preguntan, dice Facundo, se ven muchas esperanzas y ganancias con los bitcoins, te pregunta, ¿no? Porque eso suben y suben, esos son los bitcoins. ¿Es otra forma que se puede ganar y hacerlo paralelo con otro negocio aunque no sean compatibles? ¿Tú eres experto en esto? Explícanos un poquito de tu negocio ya que estás acá, amigo mío. Tendríamos que pasarlo por el embudo y por el filtro para... Ponerle el enlace, exacto, ponerla, bueno, vamos a, si estás de acuerdo, ponerle el enlace acá en el chat y qué mejor, no lo digo en serio, ¿eh? Sí, qué mejor manera de entender, visto que más o menos Facundo hemos definido el perfil que hace, a qué se dedica, le dije más o menos en el hecho de mercado, un poco trading sobre criptomonedas, asesoría en general, en términos de educación financiera, entonces, Lau, ponele, o Facu, pone vos acá en el chat ¿por qué este formulario? Porque ustedes más o menos saben quién es Facundo, Facundo, para entender, y esto es una forma de trabajar, ¿no? Para entender tú dónde te encuentras, qué poco has hecho y hacia dónde quieres ir, este formulario tiene la finalidad de conocerte un poco, porque él no puede conocer a 100 personas contemporáneamente, esto orienta a hacer después una entrevista con Facundo y la hay desde algo más específico y no tan genérico, así que Facundo ahora está poniendo un formulario, rellénenlo, son poquísimas preguntas y el que no quiere, estamos dedicando tiempo nuestro, estamos haciendo preguntas a Facundo, a calzón quitado, háganle preguntas, nos toca para quedarse con información, para compartirla, estamos hablando de armar estrategias, sinergias, apalánquense un poco de esta formación, de esta información, contacten a Facundo, se contacten a quien quieran, entonces, dedíquenle un poco de tiempo a ese formulario, porque fue pensado para ayudar específicamente a una persona y saber dónde está parado y hacia dónde quiere ir, complétenlo, son tres minutos de tiempo, dos minutos. Y sobre todo sean honestos contestando el formulario, porque si no, no sirve de nada. O sea, si te dicen cuánto ganás por mes, ponés más o menos una cifra real, porque si no, el plan de trabajo y la estimación que podés hacer no sirve de nada. Mirá, creo que también hay gente que a veces se lo toma mal el tema de decir esto, de gente que pensás que sos tan importante. Y la respuesta es simple, en realidad no, es porque respeto muy justamente yo teniendo estas preguntas me da un encuadre de cómo poder ayudarte más fácil, ¿entendés? O vos es el que viene a mí, no salí yo a buscarte y te dije entra por acá, vos me venís a buscar, yo te estoy intentando ayudar y valoro mucho tu tiempo. Entonces, si entramos por ese marco, esas son unas preguntas parámetros que a mí me van a dar un encuadre para ver por dónde podemos salir mejor parados, ¿no? Perfecto, saco, o sea que vos te vas a una gira ahora, ¿no? Sí. ¿Vas a una gira cuando empezás a una gira ahora, ahora hiciste uno en Buenos Aires? Parece un cantante se va de gira. Se va de gira, sí, es cantante, es el hermano de Nicky Jam. Sí, de Maluma. Ah, Maluma, tenés razón. El doble de riesgo de Maluma. El doble de riesgo de Maluma. En Buenos Aires y demás, Buenos Aires, México, Colombia. Colombia, sí, ahora vamos a Bogotá, vamos a estar el 23 en Bogotá, Medellín, Cali, Santander, ¿dónde más? ¿Quién está ahí? La Aventura, acá tenemos a Dani Aguilar. ok, lo vimos en el hotel, ¿no? ¿El otro día o no? Sí. Ok. Mis socios estamos trabajando juntos, Codo a Codo, es una persona increíble, lo conozco, va a ser un año, y nada, la verdad que estamos, como crees que aparte nos divertimos trabajando, así que está buenísimo. hemos generado un grupo muy lindo, muy constructivo, nos estamos apalancando unos a los otros, y bueno, la sinergia es lo que buscamos en un equipo, ¿no? Todos tenemos debilidades, pero todos tenemos muchas virtudes, entonces justamente ese es un equipo, aprovechar las virtudes del otro para complementar con las debilidades de cada uno y poder generar un trabajo importante, ¿no? Genial, genial, genial. Bueno, mis amigos, ¿alguien más quiere calentar algo? Bueno, eso es importante, antes es un negocio. Claro, una sinergia que de puta madre porque José también tuve el gusto de conocerlo y desde aquí lanzó una lanza de que es un gran líder, es un, joder, eso también, una máquina de combate que está allí en todos los sitios y bueno, y se de buena tinta que está generando buenos dólares en internet que de esto se trata. Claro. Quiero agradecer a Facundo por tu tiempo porque sé que estás súper ocupado. Quiero agradecer tu tiempo, mirarme cuando te hablo punto com. Hola. No, es una cosa. Bueno, ya me darás unos pases cuando vea que sube bien el petróleo o baja o no sé qué. Eso lo dejamos al final como cierre Facundo una predicción, una predicción, ¿no? No sé de qué va a traer pero si me digas. Tipo el horóscopo, ¿cómo viene el 2000? Allí le metemos, ¿eh? No, tipo el horóscopo, ¿cómo viene el 2017? ¿Ok? Eso. Esa es buena, Facu, ¿eh? Ojo. Me tenés que decir el signo más o menos y te puedo decir por dónde va el Bitcoin. Claro. Esa es buena, Facu. Como predicciones les puedo, bueno, a ver, les puedo decir que apuesten al Bitcoin. Yo no te voy a decir otra cosa porque ya te digo es algo que lo vi hace 7, 8 años, tuve la visión y fue algo que creí que era imposible o creí que nunca íbamos a llegar a ciertas cosas y hoy están pasando, están advirtiendo que es solamente el inicio de una nueva era, ¿verdad? Claramente todavía no nos estamos dando cuenta o no somos conscientes de la magnitud del cambio de tecnología, de cómo está cambiando la información. Han visto las noticias de lo que pasó en estos últimos días de Hernético y las cosas no son casualidad. Así que esténse preparados porque 2017 es un año de cambios, es un año de, hablando del Orozco, pues es un año que está pronosticado muchos cambios y así va a seguir siendo. Si tienen un capital disponible yo les diría que apuesten al Bitcoin lo antes posible porque si no lo hacen ahora por voluntad propia lo van a tener que hacer forzadamente en un futuro. No, no, yo también soy de los Bitcoin, no hay mucha cosita guardada, pero ya soy un creyente de que igual que Internet en los 90 fue o no sé cuando empezó el Internet, ¿no? Si fue 90 o por allí, ¿no? Que también iría a cambiar el mundo y muchos no creían. Ahora la moneda virtual es lo que también va a dar todo un cambio al sistema, a nuestra evolución en el planeta y creo que será todo para mí que es convencido, ¿no? De que la manera que funciona y no sé nada, ¿no? Pero que es una manera que creo que será un bien para la humanidad igual que lo ha sido Intracnet, ¿no? que podemos estar contactando contigo, Facundo, que no sé ahora si estás en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, no lo sé, pero estamos hablando como aquí al lado de casa. Acá, perdóname que te interrumpa Antoine, Harvey Arango te pregunta, mirá lo que te pregunta, 100 dólares, ¿a cuánto crees que va a estar para diciembre el Bitcoin? Eso lo querés saber vos, Laura, no le he perdido. A 15.000, a 15.000. ¿Aprovechaste la pregunta? No, estoy leyendo la pregunta, por ejemplo. Sí, sí, no, eso no se puede, no sé, de acá, mirá, yo no sé de Bitcoin, no sé nada de trading, ni chino básico porque no sé chino, ¿ok? No, nada, o sea, y creo que aunque Facundo sepa, no te puede decir de acá a diciembre, debe haber alguna tendencia o demás, pero bueno. Yo lo que te puedo decir es que tuve la predicción de que este cambio de tecnología iba a suceder y está sucediendo, tuve la predicción de que para marzo el Bitcoin iba a estar tocando los 1.400 cuando estaba a 700 y nadie lo creía porque estaba teniendo un bajo y estaba cayendo, cayendo cada vez más y después se pasó lo del Bitcoin Unlimited y todos dijeron el Bitcoin se va a la mierda y ya no sirve para nada y yo le dije mucho, para marzo el Bitcoin va a estar en 1.400 y pasó, si tengo que poner una apuesta a esto, está siendo grabado, y me animo a decir que el Bitcoin para diciembre va a estar en el marco de los 5.000 entre los 5.000 y los 6.000 dólares y muy posiblemente para... ¿Están escuchando? Sí, sí, sí. No, le digo a la gente que pregunto. Anotar, Para marzo, para marzo, abril podemos estar hablando de unos 14 a 16.000 dólares. Como, bueno, como decimos, depende mucho también de las noticias fundamentales, no únicamente... Disculpame, Facu, que te interrumpo, yo tengo la transmisión en directo de lo que está pasando en el chat, es buenísimo porque estoy relatando un partido de fútbol. Acá dice Albert Nadal que ya te mandó la encuesta, Facu. Exacto, Albert. Mandalo, mandalo que estás en buenas manos, el tío. En buenas manos. Más con las predicciones que está diciendo. Una cosa sobre el Bitcoin que lo hablábamos anoche con Facu, que para evaluar el Bitcoin, no para que sea una moneda de ahorro, porque puede ser muy volátil, pero pensar a largo tiempo. Desde que salió el Bitcoin en el 2008-2009, si vos comparás el valor del primero de enero del año y del 31 de diciembre del mismo año, desde que salió el Bitcoin desde el 2008 hasta el día de hoy, el 31 de diciembre fue más alto que el primero de enero. Siempre. O sea, y eso se va a seguir manteniendo. Sí. Mira, hoy hablamos genéricamente del Bitcoin porque por ahí es más fácil de digerir para la gente que no está en este mundo. Más importante que el Bitcoin creo que es la tecnología que se inventó, la tecnología que se diseñó, que es la tecnología de cadena de bloques. O de una forma u otra va a cambiar el mundo como lo conocemos hoy porque tiene muchos beneficios para toda la humanidad. hoy se habla del Bitcoin y porque es tendencia, porque, bueno, porque es noticia, porque es la moneda madre y se usa como intercambio de valor. Pero ya te digo, más importante que todavía que el Bitcoin y que el intercambio de valores es aún la tecnología de esto, que es la cadena de bloques, ¿sí? O lo que se llama blockchain también. Que eso va a revolucionar y básicamente va a cambiar cómo funciona hoy nuestra sociedad. A un nivel que aún no conocemos, verdaderamente. Al cual. Acá preguntan, oh, Facundo está cobrando por, chicos, por tiempo. A ver, acá me preguntan, hey, chicos, la pregunta que se me pierde. A ver, ¿dónde está? Bueno, no está mal la pregunta. Están preguntando rápido aquí. Soy mujer, soy rubia, ¿viste? Tengo... No me pidas que respire y camine, decimos. No, no, yo masticar chicle caminando. No puedo. No, Laura sabe respirar, caminar, masticar chicle, pegar, a las cuatro sopapos, todo contemporáneamente. Mil cosas más. Todo sistematizado. Sí. Bueno, había una pregunta entre OneCoin, acá, ¿por qué va a subir más Bitcoin que OneCoin? Te pregunto. No te rías, la gente no sabe, la gente no sabe. Uf, dice Albert Nadal. Uf. Uf, vaya pregunta, vaya pregunta, dice Albert. No, mira, cuando me hacen un tipo de esa pregunta, yo conozco mucha gente, conozco a la gente más importante de OneCoin, el líder más grande, y creo que tienen un liderazgo muy grande, que es una compañía con mucho, aprecio mucho a toda la gente de OneCoin, los quiero muchísimo, me enseñaron, aprendí mucho de OneCoin, nunca llegué a ser parte, tengo inversión en OneCoin, lo que, lo que me gustaría es transferir esa inversión a Bitcoin. Lamentablemente no se puede por causas no sé cuáles. De naturaleza una cosa, así que pasó. No sé cuáles, pero bueno, puedo decirles eso, aprecio muchísimo a la gente de OneCoin, son gente que me han expresado mucho cariño, mucho respeto, me han enseñado, me han capacitado, me han formado de forma desinteresada, nada más que eso, después de hablar de la moneda en sí, no puedo. No, no, ni creo que sea. No sería ético, no sería ético. No es ético, no es ético, no es ético. Me imagino que sea bueno tu socio el que esté compartiendo el enlace, que le ponga en, que le ponga ahí como, como, para compartir con todos y con todos los panelistas, está puesto en todos los panelistas y solo lo vemos nosotros, no lo ven los demás. Ya lo he compartido yo también, pero ya se subió. Perdón, perdón, perdón. Perfecto. Sé que, sé que, sé que también no solo inviertan en bitcoins, que inviertan en el equipo y inviertan en formación y en las personas, que creo que es la mejor inversión. Es lo que, es lo que nos soñó con Facundo, ¿eh? Al final, ¿qué estamos buscando? Y un poco, llega un momento donde uno tiene que elegir, ¿no? Tiene que elegir a qué caballo apostar. Nosotros apostamos, no sé si no nos volveremos ricos, Facu probablemente se va a volver rico y millonario, nosotros hemos elegido más un camino de, más en la oscuridad y más de formar a las personas. y cada uno tiene que saber cuál es el lugar que le toca o cuál es el mejor lugar donde puede exprimir talento, capacidad, el tiempo ya recorrido en la red o horas de vuelo de muchas horas, independientemente del dinero, cuánto ganará, yo no creo que todo lo que haga Facundo lo hace por dinero, ya lo hizo, ya lo hace, lo hará y lo seguirá haciendo. En el momento que el dinero es un factor importante pero tiene que haber gratificación en lo que hacemos. A mí me gratifica mucho como equipo todos nosotros si podemos de alguna forma volver el negocio no más millonario de Facundo, no necesita de nadie que lo vuelva más exitoso de lo que es. Sí, que tal vez la forma de trabajar o herramientas sean volcadas en forma transversal para que las personas se formen y sus equipos un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tengan acceso a formación y a una forma de posicionarse en la red y Facundo es marca y posicionamiento. Después, ¿tiene arte de oficio? Sí, pero en tanto un poco se fue posicionando y un poco fue armando estrategias que lo fueron definiendo quién es. Y eso no llega solo porque hace cuatro posts al día en Facebook. Es una parte ok, conceptual de cómo se brandea en la red. pero hay que formarse, chicos. Si hay algo en lo cual estuvimos de acuerdo desde siempre con Facundo y por eso él invirtió dinero en formación, no porque no sepa hacer bien su negocio, al revés, es porque quiere abrir juego a otras personas a otras personas para que lleguen a hacer cosas parecidas en mucho menos tiempo de lo que hizo Facundo después de tantos años de trabajo, después de tantos años de invertir tiempo y dinero. Esto es lo único que nos acumula y por eso no hace falta que hagamos los dos el mismo negocio. Podemos hacerlo como sucede en la red, cada uno es de su lugar y cada uno sabe el lugar que puede no solo ocupar en la red, sino donde más valor agrega. Así que esto es un poco lo que incentivamos. Rellenen el formulario, confrontense con Facundo, lo recomiendo, lo hemos pensado así, para que sea más accesible la información que le llegue específica de la necesidad de cada uno de ustedes. Porque cuando Facundo se ponga a dialogar con ustedes, no es lo mismo que hable con Denise a que hable con Cristian. Son planetas distintos, vienen de experiencias distintas. en este momento pueden tener una realidad muy distinta y por qué Facundo los tiene que poner en el mismo plato de la balanza si son dos personas distintas y están apuntando hasta objetivos distintos. Entonces, para eso sirven los encuentros y las herramientas de formación para esto, para armar mejores relaciones, mejores vínculos y sobre todo para que un equipo vaya creciendo. Esto es un poco lo que nos ha unido y lo que nos seguirá uniendo y recién comienza esto. Y como decía Antonio, sí, estamos acá para formar, no compramos negocios, no vendemos negocios, somos facilitadores, somos potenciadores de pepitas de oro y yo creo que hay una pepita de oro en cada uno de ustedes y el que no ha tenido la suerte de llegar a la posición que llegó y suerte y un poco de trabajo, reconozcamos a ver que Facundo llegó donde llegó porque ha hecho algo distinto que la mayoría, bueno, acorten caminos, Facundo tiene estrategias que acortan esa curva de aprendizaje y nosotros facilitamos eso que Facundo hace para que se vuelva, para que te elijan a ti joder y no a tu competencia porque si no volvemos a vender el negocio, un negocio de Bitcoin y ese negocio mañana por ahí se va a la mismísima mierda, no está más. Entonces, está en la estrategia de cada uno ir adaptándolo y eso es lo que hace Facundo, no es porque se casó con un negocio de Bitcoin y sobre eso se muere. Cuando lo escuchen a él hablar y como él va manejando el negocio van a entender cuál es su visión, ¿ok? Así que, bueno, más o menos esto es lo que quería terminar de redondear. por mi lado, si tienen algo más que decir, chicos, ahora o ya vamos cerrando y le voy agradeciendo a Facu el tiempo que ha dedicado, también a su socio que se le hemos robado por un par de horas que no estaba previsto hoy, así que agradecele a tu socio, Facu, que yo sé que estabas trabajando con él y por mi parte, bueno, a todas las personas que han asistido a este entrenamiento, que lo han visto en el Facebook Live o que están acá en la sala o que lo verán después en diferido, espero que le hayan sacado provecho, haberlo tenido acá a Facundo, ya tienen un contacto que se llama Facundo Pérez, úsenlo con inteligencia, aprovechen de sus conocimientos, porque la red es eso, apalancarse, Masters, y no inventar la red, ya está inventada, hay que saberla mover con inteligencia, pero yo creo que no hay secretos, el secreto tal vez es lo más evidente que es unirse a personas que ya han hecho ese camino, no hay mucho más y que si te indican algo, no hagas lo opuesto, si te dicen ir para la izquierda, no vayas para la derecha, me parece que eso al ser humano le cueste un poco, que no vaya a hacer lo opuesto a lo que tú le sugieres, pero bueno, eso es el libre albedrío y me parece fantástico que cada uno decida. Una cosita, Albert lo veo que está muy interesado, Albert, llená el formulario, ya lo hizo, ya lo hizo, ya lo hizo. Ok, él te va a mantener informado, yo quiero agradecer de nuevo, de verdad, a todos, principalmente a Facundo y por su tiempo, a toda la gente que está acá, porque están los que nos van a ver en diferido después, darle las gracias principalmente a los que están ahora, y realmente que sepan que no estamos acá para darle la imagen de Facundo, ni mucho menos porque él no lo necesita, simplemente agradecer porque dio, brindó mucho contenido de valor, contó su historia, para mí, a mí me llega, bueno, ya conocí un poco de la historia, no voy a negarlo, pero lo hizo desde la tripa, soy argentina, conozco a los argentinos, lo hizo desde la tripa, es un buen tipo, de verdad, así que, y además sumado a eso tiene conocimiento, es como decir, como dijo Guillermo, si te estoy diciendo que vayas para la derecha, andá a la derecha y callate y seguir el camino, ¿no? Es un poco así. Y gracias a todos, gracias Facundo, mil gracias por estar, gracias Antonio, Guillermo, te quiero, Denisse, te quiero, Cristian, te quiero, te quiero, te quiero, guapa, a todos, quiero, quiero. Bueno, y Facu, acordate que mañana a las 12 tenemos una reunión, evita los embotellamientos. Facu, usted está peleando con wifi. No, estoy, estoy batallando, sí, con entre wifi y la batería. Os dejo también porque tengo una llamada que le estoy, y espera, 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 porque estaba. Bueno, Anto, gracias por participar. Bye, Master. Venga, y gracias Facundo por habernos conocido. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos por invitarme, a toda la gente que estuvo escuchando, la verdad que para mí que estar acá con ustedes y un privilegio que me estén escuchando y bueno, lo que sea que necesiten estoy para para servirlo, para ayudarlo, para apoyarlo y un poco de lo que estuvimos hablando y creo que lo más importante es el compromiso que tenemos que tener con nosotros mismos y con nuestro equipo, con nuestra gente, con el ser humano que está al lado nuestro, ¿no? Y para hacer eso hay que dar el ejemplo y para dar el ejemplo tenés que invertir en formación propia. Creo que eso es lo que queremos dejar acá como moraleja, ¿no? De toda esta entrevista o de esta reunión o como quieran llamarlo. Dicen que le digan un bar que está acá en Italia, en un lugarcito que siempre paso por ahí porque voy a buscar a mi esposa y dice sé gentil con el prójimo. Esa persona está combatiendo también su propia batalla. Y acá sabemos que en la red todos combatimos quien más quien menos nuestra pequeña grande batalla cotidiana. Cuando hay algo buen y genuino hay que ponerla a disposición. Que sea información, que sea formación, que no toda será gratuita porque no todo se puede regalar porque de algo hay que vivir. La idea es generar oportunidades de negocios. Acá tal vez saltan negocios para Facundo encantado, tal vez saltan negocios para nosotros encantado o simplemente te has ido con algo más de lo que no tenías dos horas antes. Así que hay que provocar encuentros y entender que la red está hecha de momentos, de espacios y que cada uno sepa sacar de cada espacio lo que le sirve. Y lo que no será en este webinar, por ahí será en otro momento porque no es tu turno, no es tu momento y no ha llegado el momento de hacer el gran cambio. Por mi parte, señores, muchas gracias, les doy cita, mañana tenemos dos webinars más, Facundo, mañana medianoche puntual, medianoche, hora Italia, España, siete de la tarde, hora local, Buenos Aires, República Argentina, transmite ATC, Argentina Televisora a color, en la cadena nacional. Bueno, mañana quedamos a esa hora y concretamos y vamos avanzando con lo nuestro, ¿vale? Así que, bueno, señores, muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias, bueno, muchas gracias a todos. Besos. Bye, bye. Ok. Esperen que voy cortando acá.